saludos dejaros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí con la clase nigromante con un arquetipo que la verdad es que hace mucho tiempo que es muy poco jugable pero bueno yo me creé en su tiempo los morderkine de lista eterno este combate de invocado con reanimación evoluciona el combate evoluciona y la evolución es última voluntad invoco a mordecai de lista eterno vale pues básicamente a un 77 que si está evolucionado al morir sale por 77 y en que se basa este mazo aparte de mordecai pues tenemos lo que es la reanimación llevamos cartas también como vamos que otra muy buena carta que se puede reanimar si no tenemos suerte con con nuestro amor de acá y si no sale y luego llevamos serigüen con el hechizo de opción de la eternidad que está aquí reanimación 10 y el ama de necro dragón reanimación 10 no nos hemos metido el hechizo de coste 5 porque para reanimar a mordecai lo tienes que lanzar en turno 10 y es muy lento ya tirarlo en turno 7 u 8 ya sea con serigüen lo tira en el 7 y con la ama del necro dragón lo tira en el 8 ya aún así es lento así que imaginaros con el hechizo de 5 que tienes que tirarlo en 10 que puede sacar dos mordecai en tu novia es que sí pero es muy lento aparte llevamos una hecha como finisher extra de tu novia y ya toda la mucha mecánica de robo algo de robo de vida y curación un poquito de removals con orthus y el timón de enestigia y por supuesto hacer ver un gran carta que mejora todas las listas en ingrobante que nos va a dar mucha supervivencia y nos permite llegar a ganar la mesa gracias a su evolución y a los dos bichitos que saca pues vamos a jugar este mazo vamos a intentar ganar alguna partida no es fácil es un mazo muy meta pero bueno tiene cargas buenas al ser de negromante y quizás podamos robar alguna así que vamos a dar de pequeñita vale un dimensional por cierto ya este vídeo es el primero que sale ya con el parche del día 30 vale todos los anteriores no tienen el parche y este es el primero vale pues aquí tenemos acericuen tenemos el timonel tenemos el ama son todas muy caras necesitamos cartas baratas para sobrevivir y ninguna de estas una carta barata así que las quitamos todas y nos han carto ya más caras pero bueno al menos no son un costado es lo típico no lo bueno es que es tanto mordecai como vamos lo puedo usar para descartar melo no que eso ya me viene bien tenerlo en la mano y tenemos dos cartas baratas que no está mal ahora vamos a tener robo tenemos cosas que jugar supongo que será mazo de lisena así de control es un mazo que lo tenemos complicado porque nuestro mazo es lento y su combo suele ser más rápido aparte no le vamos a ejercer demasiada presión sí que le hacemos alguna presión parecida a la que le puede ejercer un negromante ni range algo menor pero no es suficiente bueno si tiene medatum no es vacía así que me ayuda la verdad vamos a la barda otra barda bueno la verdad es que doble barda está bastante bien vamos a robar mucho es que me juega ahora podemos jugar a andrefus o barda depende de esto no lo quiero jugar todavía vale porque me sacará una un bichito va a bajar un dos tres vale pues es un mazo de dimensional darle facto ah mira que bueno es ah presionamos eso un poquito aunque sea de uno en uno bajándole la vida damos algo de mecánica de reanimación a ver suicidarlo en este y también para resucitarlo nos faltan ambas piezas lo bueno es que podemos tirar Cervelu y llenar una mesa muy buena si no me limpia todo si me deja un bichito se queda bastante bien pero tiene pinta de que me va a limpiar todo o no 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 lo limpia todo pantalas está mal ir a por el 1-3 claro porque es que más miedo que ha evolucionado otra Cervelu al menos tenemos Cervelu y esa es por otra van a un me va a venir bien o bueno evolucionamos pegamos aquí pegamos aquí y si no muere un bicho no se cual pero uno se va a morir bueno he pegado también a uno aquí intenta ser un poco más verde y de que se muese en esta edad pero bueno aquí estos bichos que me matan está bastante bien la verdad es que ese Cervelu me viene bien por jugar incluso Cervelu ni Gromante y llenar otra vez la mesa al menos no estamos perdiendo el control de mesa que eso está muy importante eso es muy importante el micrófono a ver que hace tiene que matar Cervelu supongo que es el 4-1 o supongo que es la sustitución vale va a la cara va a la cara esta Cervelu evolucionada vale pues limpio no, entonces va a ser la opción que he dicho antes Cervelu y evolucionada y evolucionada pero eso no lo puedo hacer este turno solo Cervelu solo Cervelu y puntos solo Cervelu y me gusta y me gusta la pelea más atrás vamos a poder así aguantar si esta partida la vamos a pelear hay que hacer la Cervelu de esta forma es tan baja si consigo mantenerlo están bastante bien este Cervelu es que se queda perfecto me apetece mucho tirarla Cervelu Andréfus para ganar ese robot o Cervelu me extraño vale, esto me gusta más porque nos quitamos ya el Mordecai vamos a buscar cartas ya por lo menos sabemos que podemos llegar a reanimar un Mordecai si hiciera falta si no entra alguna carta de reanimar que llevamos 6 copias tenemos la Bagamuth aquí vamos allí tenemos la Ferri que también puede ser bastante bastante interesante imagina una vez que ponemos un Bagamuth nos lo mata si entiendo tú nos comemos Ferri te vamos a tragarse con el Bagamuth mucho daño vale empiezan unas cositas vale que buena son las Cervelu mirad que este es un mazo que no es que sea la mejor mecánica de Negromante pero al llevar tantas cartas que son buenas en sí el mazo mejora eh parece una broma parece que es broma pero no, el mazo mejora muchísimo pues yo creo que va a ser momento de jugar cualquier costa jugar Cerverus y Lady Grey bueno, más 5 bichos ya va aquí Cerverus en vez de evolucionar esta voy a evolucionar Lady Grey que me saca un bicho más y creo que va a ser muy interesante utilizamos la mesa no me curo porque estoy entero si se dedica ahora a limpiar y poner el bichito jugamos un Bagamuth si no me limpia ese Bagamuth ganamos porque lo pegamos dos veces con él si no pues ya tiraremos el Bordecai aquí no se reanima el Bordecai se juegan directamente parece esa buena mesa eh muy buena mesa más daño todavía jajaja si hubiera reanimado uno de estos que hace daño se hubiera genial ya está ha estado chulo a ver como lo hace aquí tenemos opciones si puede irme toda la cara no se atreve no se atreve ir a la cara está limpiando está un poco asustado pues si se puede limpiármelo todo y y ponerme algún artefacto de uno vamos con Bagamuth tiene pinta de lo que vamos a hacer bueno pues limpiamos con Bagamuth si no puede matármelo si no puede matármelo tiene un problema venga ese va muy bueno jajaja y por estas cosas ya hemos dado un par de ferries por si queda un bicho muy gordo normalmente suele saca un Bordecai y queda vivo pues jugamos otro yo creo que si otro vamos la limpieza segura ya siento de una vez se tiraría a Mordercrime bueno la limpieza no es perfecto vale no me importa de reanimar por favor bueno vamos a matar esta vamos a curar un poco un poco y yo creo que vamos a jugar simplemente esto vamos a ver que hace ah pues podríamos darle doble ataque en el mismo turno pero es un poco tontería quiero gastarle los hechizos de 3 si puede ser otra opción sería buscar a Aisha y directamente lo mataremos con Aisha vamos a jugar esto es resistente a Mordercrime podemos jugar directamente a Mordercrime gastar sin sombra no está mal no está mal puedo directamente sacarlo de aquí puede pegar dos puede matar dos bichos problema como he dicho antes va a ser el hechizo de 3 que como que me va a dejar a Mordercrime y me lo va a exiliar y aparte ha llevado dos hechizos de exiliar que realmente me han hecho muchísimo daño vale vamos a hacerlo así son 2 y 4 si porque si no me va a hacer mucha presión por esto muy bien muy bien buen split no tendría hueco vale prácticamente es lo mismo si no me lo exilia le mato y si me mata era irrelevante vale jamás tenemos otra ferry así que no importa ha sido un misplay porque no tenía hueco para activarla pero bueno a ver si tiene el exiliar de costa atrás estoy muy fácil mucho no lo tienes si no lo tiene está bastante bien ah pues no lo tiene ooo le quedan 8 cartas eh le quedan 8 cartitas le quedan 8 cartitas ay me me la va a matar madre mía se va a morir ¡Madre mía! ¡Se va a morir! Vale, se ha desactivado la resonancia. ¡Se la ha vuelto activada! ¡Tiempo está loco! ¡Tiempo está loco, tío! ¡Mira tus cartas! Bueno, pues nada. Bueno, yo he cometido un midplay, es cierto, he cometido un midplay, pero mi rival más. Bueno, pues nada. Buena partida, tío. Después de la reanimación, tío, que... Mi rival es... Vamos a echar otra. Vamos a echar otra, que me da la risa. Vale, perfecto, ¿no? Porque esto se come el Mordecai, tenemos un cerdito... A ver si conseguimos soltar el Mordecai en turno 7. Quiero hacerle una partida. Aunque sea para intimidad. Bueno, ya no hay Arturo en turno 7, ¿eh? Os lo recuerdo. Eso ya no existe. Arturo en turno 7. Ya no existe. Parche. Sí, sí. Yo le meto mi Mordecai en turno... 7. Ah, está bueno. Ah, ese cerdito feliz. Ahí va, ese cerdito feliz. Preparado para luchar. No me voy a matar mi cerdo. Con un hechizo. Vale, esto te lo compro. Saca la carta. Mmm, esto significa que era una versión agresiva. O por lo menos lleva eso. Bueno, ya tenemos Mordecai en turno 8. Sí, llegado. Bueno, tenemos dos Lady Grey. Y estas Lady Grey que me sacan cerdos, van a ser... No... Si ha... Como sea un agro. Solo le dos trozos, ¿eh? Lady Grey con cerdaco. Es bestial. Si hubiera sido agro no haría eso, ¿verdad? Vamos a aguantarla un poco. Limpiamos. Se queda muy bien esa limpieza. Ahora podemos hacer... Esto. Quitarnos algo que no nos guste. Las amas que no me gustan. Mira, las amas de Lady Grey me gustan. Así que puede que... Si entra algo que me guste, no lo juegue. No, tío. Que asco de bicho, tío. En serio. Esto es SIDA. Me he perdido... Vale, simplemente la madre a la mesa. Vale. Se he dicho muy molesto, pero bueno, tenemos a Zerbarus que mete 5. Y quizás sea suficiente. Si no, pues lo tendremos que ignorar hasta que toque el Mordecai. Vale, se cura. Es como una puta. Tiene que se cura nomás. ¿Esto puede seguir invocada o qué? No, mi cerdo. Pues no lo mato, eh. Lo mismo pasa de turno. Pasa de turno. Pasa de turno. Dame acciones. Vale. A este Lich no le va a matar. Segura se ponen 6 a un 6-5. Estoy muerto. Me voy a matar. No creo que... Me haré nada más. Bueno, no es tan molesto. Aquí podemos sacar más cosas. El problema de este bicho es que... Tiene un máximo de 8 vid ahora. No. No, por favor. Me lo ha matado, eh. Hay una carta que me venía muy bien la de descartar una. Chiquisigue, tío. Qué horrible esta carta, tío. No, tío. Se merece que me toque esa carta, tío. Y poder matarlo. Venga. Solo llevo una, pero... Puedo robarla. Bueno. Por lo menos me voy curando. Tío. Es que es tan triste que ni siquiera mi muerte cae. Le voy a matar al bicho ese con 9-9. Por lo menos me voy curando. No me ha jugado un Latam. Si me ha jugado un Latam, estoy muerto. Porque no puede lidiar un 9-9 y un 8-7, creo que es el otro. Me ha jugado un Latam, tío. Me va a matar. Me va mal. Yeah. pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- tam. Si otra cara. ¡Vamos con esto! Y piedra. ¡Vamos con esto! Aunque se ha comprado de bicho me ha matado. ¡Madre mía que abuso! ¿Os habéis dado cuenta? El Imperial, la carta ésta, que se va curando. si no la puedes lidiar con ella te gana la partida sola bueno pues esto es lo más normal del mundo he tenido bastante buena mano y aún así te revienta simplemente por la carta fuerte el efecto bola de nieve con el imperial hay algunas cartas x cartas que si no las quitas de la mesa te ganas la partida y esa de imperial alguna de ellas pues van ganando ataque y encima si os habéis dado cuenta de haber ido bufando he tenido mala suerte nomás se le removan y nada vamos a hacer la última partida vale lo de imperial vamos a ver si nos vengamos o nos pasa por encima como el otro bueno nos va a quedar todo ok con esto me quito el protón y luego tengo el cerdito como yo sospechaba imperial esta bastante fuerte incluso sin arturo ya que todas las demás clases han bajado un poquito a él simplemente han hecho un cambio de mazo lo que es una actualización del mazo cambiando cartas por otra y bastante va a ser bastante duro el imperial para mi gusto a ver estamos el primer bien todavía puede cambiar las cosas bueno vale declaramos los Bahamoth y en el turn 8 sacamos un Bahamoth o algo algo ha sido horrible aquí encima tengo que matar de esto porque lo que no veas vamos a seguir ciclando la Lady Grey está muy bien la Lady Grey cerdo va a ser muy buen turno tenemos una muy buena mano esta vez también lo se podemos limpiar en turn 7 con Bahamoth ya que en turn 8 vamos a ser con Bahamoth está muy bien el problema puede llegar a ser igual que en la misma partida como vuelvo a jugar el mismo bicho de antes el 2-5 este que se cura y lo evolucione no puedo matarlo no tengo ninguna forma de matarlo tiene demasiada vida y se cura espero que no me haga la misma jugada sería muy triste las partidas seguidas pero estamos curvados muy bien perfecto bueno ahora tenemos muy buen turno con Cerberu Cerberu si se me ha quedado una mesa de varios bichos ya no tengo tanto miedo a bichos por lo tanto nos traes bichos Cerberu vale eso me va a matar el Cerdo y el Cerdo vale Cerdo he asesinado he asesinado correcto podemos evolucionar simplemente podemos tradear yo creo que vamos a evolucionarla son mas molas estos ahora simplemente podemos jugar esto quitando a la Andréfus lo podemos seguir con esto y luego seguimos con esto a ver si podemos ganar con Bahamoth o incluso este no lo guardamos en la mano andan una muy buena jugada nosotros vale no esta mal pues yo creo que vamos a gastar esta evolución aquí y si vamos a quitarnos a Bahamoth ya que me ha salido la Cerberu y tengo buena jugada tal vez consigamos ir limpiando lo he hecho por tener más cartas vale esto también me va a dar cartas ahora no viene turno de Arturo es que es muy diferente un turno 7 de Arturo o un turno 7 sin Arturo ahora tiene que ser una jugada normal no puede ser la típica jugada de Snowball a la A pondrá un par de bichitos puede matarme algún Remodal alguna evolución la verdad es que he empeorado mucho el turno 7 es muy bueno que empeore el turno 7 si no pueden hacer un turno 7 tan poderoso es muy bueno no obstante como he dicho al principio del vídeo yo creo que Imperial va a ser una clase muy fuerte esto pega dos si no vamos a jugar a la TAN así me resulta curioso es muy curioso que haga eso esto es que si me ha hecho esta jugada es que está un poco asustado vamos a ver Verus vamos a probar no me fío nada eh es que hasta le limpio esto no me fío nada no quiero darle mesa mira que de aquí sale un Bamboo y puedo limpiar mesa pero no quiero darle mesa vale Bamboo no limpia eso y ahora no puedo jugar esto así que nada a la cara no vamos a tener en cuenta esto ¿no? pero bueno esto es simplemente un bicho si quiero una fortaleza ahora encima pues si va un poco molesto aun así si me limpia la mesa tiramos la Madragona y viene la Bamboo se acaba muy bien i por ejemplo que no lo vamos a hacer desde aquí vamos a hacer la nueva y hay que putada no puedo jugar de estas podemos empezar con esto vamos a un cerrito que podemos jugar en el cerdo de la gente vamos a un cerdo de la gente vamos a un cerdo de la gente fíjate que curioso que no hubiera venido muy bien el borde de todas formas no hace perfecto vamos a pegarle a la cara cuadra la cara cuadra la cara bueno, necesitamos ahora sí que vamos a limpiar espérate que lo puedo matar esto mete de 6 un poco más de humildad esto mete de 6 son otras golpes y esto mete de 9 un poco más de humildad de todas formas tenía que limpiar bueno, no hemos reanimado nada al final no reanimo nada lo que he dicho en principio del vídeo si ganamos alguna partida no es por la reanimación es por el resto de cartas que es lo que pasa bueno, pues... casi es un miletal pero se ha quedado en casi pues si os gusta el vídeo podéis darle al like podéis suscribiros si queréis saber cuando subo nuevos vídeos y nada, espero que os haya gustado este reanimator un poco diferente al resto de mazos que se ve normalmente y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós